Todas las mujeres con las manos en la cadera, como mueve la chulita, como mueve, como vuelve Todas las mujeres con las manos en la cadera, como mueve la chulita, como mueve, como vuelve ¡Vamos Román! ¡Vamos Sandy! ¡Vete de cumbia! ¡Sigue! ¡Vete de cumbia! ¡Vete de cumbia! ¡Vete de cumbia! ¡Sigue! ¡Vete de cumbia! ¡Vete de cumbia! Y allí surgió, donde tú soñó, donde crece todo el tiempo. ¡Ya te me grita! ¡Ya te me grita! ¡Ya te me grita! ¡Yo te me grita! ¡Tu miran los calentís y que haces amor! ¡No te me grita! ¡Ya te me grita! Así surgió, porque te insodió, porque crece fuerte como un sol